Mi hijo fue traicionado, asegura la madre del joven Jeffrey Ariel de la Cruz, herido de bala en la cabeza por un vigilante privado en medio de un supuesto atraco que este realizaba junto al hoyo ciso Luis Alberto Duarte, la noche del miércoles en el sector El Ciroelillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Paula Vargas Duarte dice que como madre pide que se haga una profunda investigación para que se clarezca el hecho donde su hijo resultó herido en la cabeza. Yo pido justicia por mi hijo, porque yo soy una madre que ahora mismo estoy sufriendo bastante, pero yo quiero que se aclare cuál fue la situación y cómo sucedió el caso. Yo le pido justicia, porque mi hijo supuestamente estaba en los riel abajo, que son los rielillos, salió a las 9 de la noche que iba para su casa, dos amigos, el muerto, llamado Kikito y el tal Pope. Dijeron, vamos a tomar una cerveza y se paran en mi casita. Valor mediado de 11 y algo de la noche, ellos le dicen, te vamos a llevar a tu casa, te vamos a llevar a tu casa, ¿ves? Y ellos salieron bajando al puente del Ciroelillo. Ahí lo entendieron que iba él adelante, el muerto iba con el tal Pope en el medio, atrás de él, la pasó la IVA, más atrás de él. Se ve un video, claro, que yo lo que quiero es que se aclare, ese video es lo que yo quiero que se investigue, porque mi hijo se me está muriendo y yo pido justicia por mi hijo. Sea lo que sea, yo quiero que se aclare todo. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.